Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Motorola One 5G AC. Si quieres que la pantalla de tu dispositivo se vea más grande, abrimos la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla y luego pulsamos, bueno, más abajo avanzado para ver más opciones y aquí buscamos tamaño de la fuente, aquí más abajo podemos modificarlo, ponemos, por ejemplo, grande y si salimos de aquí podemos cambiar también tamaño de visualización, ponemos más grande, por ejemplo, y si salimos de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa comentar y abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias.